Terminamos donde comenzamos, en esta hermosa vista del Valle de Confort, donde el río Laja obviamente es la estrella principal en esta zona del Bajío, del estado de Guanajuato. Ahí tenemos la secundaria Mariano Escobedo, pero el maestro director nos quiso compartir una vista que realmente, pues sí, para un estudiante yo creo que esto te debe de atraer. Porque allá al fondo ves la cancha de fútbol, de este lado la cafetería y ese techo grande que es la cancha de básquetbol y de usos múltiples y todas las instalaciones del CECITE de Empalme Escobedo. La verdad es que este plantel es un lujo, si tú vienes y quieres estudiar aquí, la verdad es que es un lujo venir a estudiar aquí, sobre todo por todo lo que viste en materia de robótica, laboratorios, talleres. O sea, y esto es parte precisamente de lo que las autoridades han venido realizando, tanto gobierno del estado, municipio, federación, todas las instancias de gobierno. Y maestro, yo le quiero agradecer de veras la oportunidad de este tour aquí en el CECITE 2. Es una alegría, es una satisfacción, es un orgullo como guanajuatense residente aquí de ver el esfuerzo que se está haciendo y que también se le está poniendo con sus maestros, porque esto no es nada más gratis. Y el esfuerzo de los alumnos, que son los que finalmente cuando salgan de aquí le van a dar renombre a este plantel. Sí, así es. No, pues al contrario, muchas gracias por visitarnos, por darse este tiempo para conocer nuestras instalaciones. Y a los jóvenes, pues una invitación a que le dediquen tiempo a la escuela, al estudio, que hagan parte de su proyecto de vida, el que tengan una carrera, no solamente se queden con la secundaria, continúen estudiando el bachillerato. Aquí está un lugar donde pueden ustedes terminar sus estudios de bachillerato, de preparatoria, y no quedarse tampoco ahí, sino continuar con sus estudios en la universidad. Aquí en Comonfort ya tenemos toda esa infraestructura educativa, de primaria, secundaria, bachillerato, bachillerato, como este que están ustedes viendo, y obviamente la Universidad Campus Comonfort de San Miguel Allende, en la cual ustedes pueden continuar desarrollando. Ya no hay por qué quedarnos limitados, ya tenemos aquí en Comonfort suficientes espacios educativos, suficientes áreas de oportunidad para continuar nuestros estudios, a un costo relativamente bajísimo, porque somos escuelas públicas, en las cuales los costos son muy significativos. Maestro, muchas gracias. Informó Eugenio Amezquita.